Música Hoy juega la U en el Monumental Cuidado, quiere ciencia, no Penal Penal, penal, penal ¿Perdón? Una más cercana vas a pedir, me imagino A ver Ahora ciencia, no Cuidado, Tito, Tito, Tito Gol 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 Cusqueño Tito, señores, Raúl Tito y le da vuelta a Cienciano Deportivo Municipal Acaba de ingresar Cienciano 2 Centro Deportivo Municipal 1 No, antes de ir con mis comentaristas No era el cambio ya de la parte García pierde una pelota dividida en campo Cusqueño Y después esto se genera Compañero le dio vuelta a Cienciano Municipal Cienciano aquí lo puede liquidar Castillo, pisa el área, Castillo Castillo, está Castillo Le queda Tito Tito, Tito Horací Tito Horací Tito Horací Gol Raúl Tito Sentencia el compromiso Lo gana Cienciano por 3 a 1 A culminado en el Cusco Le dieron vuelta al marcador Ha ganado Cienciano por 3 a 1 Coco Compañeros Raúl Tito, tremendo gol Dos tantos Toca pelota Uribe Cuidado Quiere Raúl Tito Enganche endemoniado de Raúl Tito Centro de Tito En el fondo Néstor Duarte ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué sucedió con este ataque universitario? Que tanto Se hace más difícil Listo para pegarle a Tajima La pone Tajima ¡Cuidado gol! ¡Gol! 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 Del Cienciano Cusqueño El bebé fue a la pelota detenida A buscarla arriba Aunque no sea tan alto Lo consigue Cienciano Descuenta en el Monumental Dos para Universitario Uno para Cienciano Abarramos que la saca Sammy Jan de cabeza Uribe Orejuela Tito para empatarlo ¡Tito! ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Cienciano del Cusco Un gol que puede Valera No depende de Cienciano En la última Si esto queda así Pero todavía Tiene vida El papá Se la bajaron de cabeza Y le empalmó así Apareció el chiquitito Raúl Tito Víctor Espinosa Para el Sport Boys Raúl Tito Consigue el segundo El arquero es Paul Pantoja El chiquitito Al final Se la llega a sacar Se la sacan Lo cierto Y aquí va a llegar Como jala toda la marca Juan Elías Comínges Y aparece por el segundo Palo Tito Raúl Tito Para poner el 1-1 ¡Golazo! 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 ¡Golazo!